¡Rapiii! 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 ¡Eso es el lucho, Mateo! ¡Se logra! Provivencia paraero 20 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Me. ¿Quién está? Tengo previso del diario. Ay, mamita. ¿Saben qué dicen? Que necesitan un cartón para ir a... Ya tenemos 15. Aguita. Enseguida ya van a ser. Ay, copete de padre, copete. Por fin llegó Garthot. Y es tan tarde, tendrá usted que preparar los cócteles. Y los cócteles. Los tragos. ¿Saben preparar tragos? Los comeré. Bien, vaya al bar, me atienden los invitados con mucho cuidado. Son personas muy finas, muy delicadas. Y quiero para ellos la mejor atención. Ah, y a mi suegra por ningún motivo, ningún traguito. Sí, le ocurre. Simplemente aguita mineral. Y a mi suegra. Pero tranquilo, señora Luza. Hay ningún problema. Llego, pero le vas a bajarle profesionalmente. Gracias. Hájamele y a miiner. Te Islamic. Pировore. President. Asa. Te tek. E Te edun eres. Le das a Professor. Estim Cristos. Te te. Te edun. Ya, aquí tiene el traje de garzón Espero que le calce Y espero que también le calce a usted, mi amor Ya, apure, apure Para que vaya a tener la fiesta, pues Oye, manza, fiesta ¿Y dónde me voy a cambiarme? Por ahí, por ahí, bajo un árbol Vaya, vaya, vaya No, 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 no ¿Te sirve algún chaguito, grifo? No Un canavecito Una naranjita No Un tantacota Gobetito, gobetito Ay, vayan, go A ver, chiquillos, con las manos arriba Bueno, amigo, buenas tardes Quiero hacer nomás Esta juega está con saiz caca Quiero hacer nomás Señora Gracias Bien, díganlo más Ok, gracias Está muy rico Me voy a poner una naranjita más Porque ya está Pónganlo más Pónganlo más No 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 Yo quiero el whisky con naranja ¿Qué guay quieres, qué? Whisky con whisky Whisky con naranja Naranja ¿Qué es ese? Ah, naranja, empe Sí Eres guay bien A ver Si va a ser Listo Le voy a ponerle Oh, hay sugar, please Le endurzamos con mi hijita ¿Qué le hace el agua al pescado? Le voy a ponerle ¿Cuántas le pones? Tres Tres Poco me pide, pues ¿Qué son? Sí ¿Cuál? Todo Y la tercera Se le vamos a echar la gota Ah, mire Puta madre, chiquillos Ahí que ustedes ¿Qué parte es, mi hija? Los Estados Unidos Ah, Estados Unidos En Norteamérica Mire, no le puedo hacerle Es de calor allá, ¿no? Mucho calor en verano No, güey Claro En verano y playa Sí, mucha playa Chupar mucho helado Buena para el Loli ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Loli? No, es un helado que le hace en Chile para pagarle hace... Ah, jajaja Ya Pero usted está siempre en Estados Unidos, ¿o no? No, en Estados Unidos yo... Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar... ¿Cómo se dice acá? Ah, bueno, si usted lo hace así más rítmicamente se le llama... ¡Casita! No, 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 no... Ah, bueno, no, 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 no... Entonces no conoces en Estados Unidos. Es una hueá que conozco yo, mira. Ahora mira, yo te decirte la verdad, yo soy del sur. Yo soy chileno negro, pero soy del sur. Ah, ya comprendí. Claro, pero gracias a la verdad, allá en mi pueblo estamos muy mal, que es muy rasta el pueblo, que es muy chico. Uy, lo diría que hasta el alcalde es el pente. Ahora acá es tu, amigo. Oye, y como... Oye, estábamos mal allá en mi pueblo, lo diría que... Mira, las vacas allá en mi pueblo no dan leche, por eso digo todo. ¡Dan lástima! Y las vacas están cagadas de hambre. Dice que el alcalde hizo sacar todos los semáforos del pueblo. Todo, gracias a la verdad. Ah, entendemos. Mira, porque cada vez que los semáforos daban luz verde, venían las vacas y se los comían. ¡Uy, salchina! Está muy mal. ¡Uy, salchina con la huella, tío! Es que yo no le saco mucho el cuento, le saco más el vino navegado, pues... Pero allá donde yo vivo, en el extremo sur, entonces mucho frío, que es el agua mala que tiene. ¡Puta, que hace frío! Mira, menos mal, te digo el tiro que yo soy algo caliente. ¿Para qué te voy a vestir? Soy bastante caliente. ¡Ay, mi! Está siendo mucho frío ahora. Yo, mira, estoy tan caliente que me parezco al diablo con meningitis. Allá usamos anteojos de lana. ¡Puta, puta madre! ¡Nos vemos! ¡Ai, puh, puta madre! ¡Ah, esto bueno es malón, ¿eh? ¡Cuide, te noto carne de bosco, ¿eh? Yo no fui yo hace rato. No te preocupes, le vamos a echarle una bailadita. Ah, no sabe bailar en chileno. Mire, yo les enseñaré a bailar en chileno. ¡Ya! Ven para acá, venga califa. Aquí se baila con el dedo en el ombligo Pero ese no ser mi ombligo Y ese no ser mi dedo